Ya se dio lo del empate, ahora a seguir. Pues nada, creo que cumplí alrededor de lo que me tocaba. Fue un desgaste impresionante lo del equipo. Bueno, creo que entramos un poco, digamos, frío. Pero bueno, creo que a partir de que fue corriendo el partido, el equipo fue mejorando como la defensa y el ataque, todo el equipo. Y bueno, la verdad, creo que para eso venimos. Claro que sabemos que tampoco las elecciones que están con nosotros tampoco no son fáciles. Pero bueno, ahora pensar en el partido, que sabemos que no es un partido fácil.